Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario de Origami King. Estamos en Visera Diamante, esta isla que hemos descubierto en el Océano Eterno. Y vamos a enfrentar esas pruebas diferentes de valor. Además, alguien nos dice, anda, que locura el círculo mágico es este. Siento que algo especial recorre mi interior, que puedo usar todos los poderes papel elementales. Curioso. Ah, claro, será para conseguir que... Vale, vamos a usar el de la tierra, para que baje este templo. ¿Qué poder por lo metal quieres emplear? El de tierra. Vamos a saltar la animación, si no es demasiado. Ahí tenemos a Olivia, que nos baje ese templo rojo. Vale, está usado ya ese círculo. Y vamos a ver que nos enfrentamos aquí. Esta es la prueba de la fuerza, supera tus tres desafíos para obtener el orbe sagrado. ¿Quieres comenzar la prueba? Sí. Hostia, nos ha hecho un rulo. Pero bueno, esto está vacío. ¿Cómo pueden haberse olvidado de tener preparada una prueba? Que comience la prueba de la fuerza. El objetivo es destruir todos los bloques antes de que el tiempo se agote. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Ay! ¡Carajo! No, tampoco vamos a sobrar de tiempo, eh. ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Muy bien, puedes pasar a la siguiente fase. Pasa justito, eh. No puedo pasar a soldado. No pasa nada a soldado, la verdad. Has pasado a la segunda fase de la prueba de la fuerza. Ahora deberás blandir tu poderoso martillo. Pues vamos a ello. Compro una cosa. Vale. Pulsa B para lanzarlo y luego pulsa A para el momento justo para lograr un ataque excelente. Es que está solo, ¿no? Tampoco me interesa a... Vale, ese sí. ¡Honlo! No lo hago, eh. No lo hago, no lo hago. ¿Qué dices, tío? Has fallado al riesgo de la entrada y ordeno a tu vez fuerza interior y vuelvo cuando estés listo para la prueba. ¿Qué dices, tío? No. ¿En serio? Una soberana tontería, la verdad. Un desafío de algún enemigo. Un desafío. Un desafío. Un desafío. También se va a parar el tiempo cuando estoy haciendo el ataque. Venga, fuera, me falta otra, muy bien, puedes pasar a la siguiente fase, a la ultima, no dan tiempo de sobra tampoco, a ver la tercera si no tenemos que repetir otra vez las 3, me recuerda al capítulo anterior, esta es la fase final de la prueba de la fuerza, un día sobre este clavo dentro de un tiempo estipulado, a martillazos, subete al clavo y se te darán las instrucciones más detalladas, vale, si me caigo pierdo, usar tanto el martillo como las dos botas, pulsa B para alzar el martillo, pulsa por el momento justo para lograr un ataque excelente, para saltar puedes pulsar A cuando caigas en el clavo, puedes pulsar A para encadenar cuatro ataques a otros saltos. y 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 celebrado en la siguiente estancia para recibir tu orbe. Son los tres orbes que necesito para entrar en la torre de donde está la serpentina morada. Había tres huecos para esfera. Estos son los tres orbes que tengo que colocar. Orbe de la fuerza. Bien, siempre supe que eres muy poderoso Mario. Creo que quizás sea el complicado de los tres. Este es el de la fuerza. Vamos a ver que ponga guardando. Vamos a ir a grabar. Nunca está de más. ¿Y aquí qué hay? Hay algo oculto ahí. Vamos a ir a grabar. Fue de las montañas. Tiemblan a forma de un animal. ¿Son ardillas o perros? No, ciervos. Espera, deben ser osos. Ya ves eso. Resulta complicado reconocer animales y no los hemos visto antes como figuras de origami. Hace bastante frío aquí, ¿no? Ahora os exploráis en las montañas. Ojalá no estuvimos con ninguno aún. Vale, vamos a volver luego. Vamos a hacer primero los orbes. Y después vamos por allí. Vamos a hacer este de agua. Lo mismo, papel elemental de agua. Perdón, no. No hay agua no era. ¿El de tierra? Había agua. ¿Hay algo? A lo mejor subo a la tierra. Hola. Olivia, la estás liando. A lo de la figura... Se puede omitir, pero esto también debería poder omitir. A ver... Que puede ser que sea... Tengo que subir la montaña, sí o sí. Tengo que subir la montaña, sí o sí. Primero de vieja de esas compras champiñones. Bueno... Está bien. Ah, son brillantes. Tengo que llenar esto de agua. Y conseguir el papel elemental de hielo, puede ser. Aquí tiene que llegar la manera de ahí. El agua marino va a pisarla. Vamos por arriba la montaña. Si no, no nos dejarían subir, la verdad. Nos diría Olivia que no es el momento de pasarse por ahí. Monte de hielo. Veo a los osos. Seguro que estás preguntando lo mismo que yo. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Que se rasca. Creo que ya sé lo que pasa. Este frío no puede significar una cosa. El pavimental de hielo hacienda cerca. Tremos ahí. Qué ganas tengo de verla. ¿Crees que será fría y calculadora? Jaja. Gen, era un chiste. ¿No lo coges? Bueno, parece que la estatua sí te ha hecho gracia. ¡Ojo! Ahí está el sigilo de Mario. Filtración. Qué tentación allí, eh. Saco de monedas. Ojo, aquí qué. Ojo, ojo. Ojo, ojo. han pillado los Krabi ¿verdad? es que no se como alinearlos todos con esto no fallamos el martiricio ah, se ha roto tenemos más, creo ahí está faltan esos dos que me van a atacar vamos, pasamos a las botas vale 31 martirito queda 30 más o menos lo mismo ahora si podemos dar al bloque si ahí está vale, seguimos no pero muere Mario no yo lo tomo más no 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 vale vamos a la esfera de elemental no 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 Y ahora, son los pinchos que hago aquí. Eso es. Resuelto. Perdón, ¿te podría dejar de dar pisotones? Vamos a por ahí. Toda la cabeza. ¡Hostia! Puebla, ¿qué dices? Me he golpeado, ¿no? Me ha quedado treinta y pico de golpe. Para aquí, tío. Vamos a venir todos los que queráis. Pero dar la cara. Eh, qué cabezón. Mira, si queda el... Este no me importa. Pero tú... Es de crujo, vamos. Queda vivo, eh. Pero... Esos dos tienen el... Tienen la baldosa. Así que lo voy a pegar igual. O sea, eliminar al... Al de los martillitas. Venga, venga los congrejos a mí. Venga. 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 Si me he liado. No me manda la baldosa, eh. Vale, vale. Vale. Me he pillado. Ahí que encima va a ir. Bueno, no lo he pillado. Lo he pillado, no lo he pillado. Ah, que sí me va a ir. Bueno. Queda vivo. Es un tipo de sacrificio que hacen Mola de hielo Y voilà Mola de hielo 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 No cae Se hace parte Tengo un martillo mejor Martillo legendario Fuera Supongo que podrá comprar ese martillo, ¿no? Solo mover uno solo Ah, mi Dios Hostia ¿Y ahora qué? ¿Lo hemos liado o qué? Tampoco, ¿no? Bueno Ojo Vale Creo que tenemos ocultalidad Hay que saber que ya lo rompemos Hay que saber perfectamente que ya lo rompemos Ahí está la fuerza Bueno, si lo veis Tengo una marca No sé si estaba antes esa marca Bueno Ahí está, claro Ahí está Ah, la parte que faltaba del círculo mágico de donde habrá salido ¿Se ha completado solo? Olivia, no ves nada A ver ¿Flor? ¿Solo? ¿Pasadizo? ¿Pasadizo no? Vale, digo si va a ser solo el poder y... Va, subimos la torre. Oh oh! No, tío, pero si se debe a ver. A ver si no da tiempo. ¿Qué me queda? Se ha ahorrado el martillazo. Se ha ahorrado el martillazo. Me falta más el viento. Uff. Bueno, tiene que tener una bola. Acá caída. Ah, ya no. ¡Esto es. ¡Listo, ¿Es Racing! ¡Leno de Torre! ¡Leno de Torre! ¡Gracias a ver! ¡Leno de Torre! Se me ha roto La mejor arma que estamos sacando aquí Este video de papel maché A ver, me ha gustado el músico Vamos Un callado No hay nada Bien No sé qué quieren caer Vamos a hacer combate Bien Se leen nuevas de una... No. Cuanto menos estén... No están aguantados. No están legendarios. Vale. Esto afuera. Hay que trazar esta puerta. No. ¿Por qué me tiraba aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Chau. ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 No sé cómo llegar hasta allí. No. 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 Tengo que recuperar vida otra vez No le hemos comprado esa tatua a setas Quieren la bandosa, ¿no? Vale Pasé igual que antes Puedes estar a la puerta esta, ¿verdad? Pues estoy equivocado Bueno, vamos a empezar Ahí está No he pillado ¿No creo que la vida? Sí Me va a quedar una Con suerte Me queda un cuadro con mala suerte No, no, no No, no, no No, no, no Vale Vamos a ver que tenemos que hacer ahí Otra vez Nada Vamos a ver O sea, afuera Vale Vale Venga, ¿la dónde? Vale Ah, vale Muy bien Muy bien ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué fue? Una puerta Oficio de hielo Oh Hola Falta nada No me digas Ah, vale Pensaba que haya vuelto arriba del todo Vale Vale Más allá Más allá Largo Esto es Más allá Largo No me digas Hala Que divertido ¿Quién nos iba a decir que nos iba a arterrizar por el hielo en pleno fondo del mar? hay disparados de la cima de la montaña, pero que es este lugar aquí viene el malo enemigos o enemigos ya está no, está la fundamental hielo también es a la famosa de origami que se acaba de controlar el hielo sin duda, tiene mucho miedo Mario Vaya, pedazo de sopolar y esas garras parecen muy afiladas, pero no te agaches, no te achantes, aunque parece que se amole el hielo, el fondo está hecho de origami como yo, luego lo veremos, ¿verdad? Pero bueno, ni siquiera nos hemos movido y ya se encierra en banda, que frieta, así no vale. Vale, vamos a probar primero de todo, objetos, la flor de fuego brillante. Desde hielo tiene que hacerle daño, ¿no? Poquito, poquito. Pero bueno, es un comienzo. ¿Para qué tal hacer ahora? ¿Para qué tal ahora? ¡Wow! 37 de daño. Corazones. No, la verdad es que prefiero algo así. Tengo dos. Esto. Vale, no, ahora está bien. Vale, vale, vale. Recupero eso de vida. Y ataque. Vale. Atacamos con el papel elemental de fuego. A ver qué lo hacemos. Lo alivia. Toma, ahora que es por papel elemental de hielo. Este aquí me fuego no consigue afectar todo el corazón, pero si el hielo te derrite. 44 de daño. Vale, yo creo que ahora le meto el papel elemental de fuego y sí que le hago bastante daño. Vale. Entonces vamos a coger un recto. Vale, es que ahora no tengo el de hielo. Ahora tengo que pegar opciones como panes. Vale, me queda un movimiento que va a ser el de las manos. Por probar. Bueno, ¿para qué? Estos rivales están bloqueados. No para acá. Perfecto. Bien, bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos adelante. Hasta guardar el baúl. Evidentemente no vas a poder hacer eso. Vamos a recuperar vida. Y el último gesto que vamos a hacer... Va a ser de... Bueno, improvisaremos. Monedas. 30 de vida. Y un martillo legendario. Bueno, va. Bueno, ¿qué tal? 5 en un excelente. Para dar. Bien. Y me he bloqueado. 39. Wow. El papel elemental de hielo nos está congelando incluso las casillas. Es muy bestia. Vale. Va, ¿vuelto de home? Ah, no creo que es congelados. La elemental de hielo tiene unos dos escalofriantes. Vale. Vamos, por aquí. Para adelante. Ah, este me va mejor. Por ahí. Avanzo. Vale. Este está aquí. Vale. Está mejor. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Ya se queda ahí. Vale, genial. No recuperamos vida. Pero activamos el fuego otra vez. Seguimos en los... De esto. Y vamos a perder. Y vamos a perder. Después de hacerle esto tenemos que dejarlo algo tocado. A mi parecer. Porque de alguna manera él se rebota bastante con nosotros. Es más, no tenemos que caer ni ahí en esa baldosa. Pero bueno, vamos a atacar otra vez con nuestros puños. Ojo es su último movimiento. ¿Qué es lo que nos ha pasado aquí? ¿Qué es lo que nos ha pasado aquí? Uy, me he liado. Me he liado aquí. Y lo voy a usar para objetos. Me he liado. Me he liado. Me he liado. Qué fastidiado. Qué fastidiado. No, 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 no. No, hasta aquí se lo hacemos. Y si conseguimos eliminar este papel elemental de hielo y conseguimos controlar las pruebas para los orbes. Estoy muy retirado, no tiene que hacer demasiado algo. Espérate, ¿qué hace la esfera esta? Se va a coger ahora todo, ¿no? No entiendo por qué tiene tanto poder. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Uno. Dos. Y tres. Te acabas liando con tanta cosa. Me aseguro que la segunda vez que juegas ya sabes por dónde hacerlo y lo haces al momento. Está mareado. Lo que pasa es que ahora no me ponen en el on. Bueno. Hostia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uff! Ahora hay casillas congeladas por todas partes. Parece muy enfadada, tenemos que acabar con esto antes de que se ponga furibunda. ¿Qué hacemos? Darme vida, primero de todo. Pero darme vida. ¡Pum, pum, pum, pam! Pero no hay casi de pegar. Hay uno. ¡Dios! ¿Qué hago aquí ya? ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! 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 No necesito tomarme objetos. Voy a tomar mucha piñón. Me ha pegado una hostia y me va a eliminar. Otra vez. Una vez tenemos la casilla activada, en teoría. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! 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 No sé si pegándole los golpes ya me la cargaría. Creo que no voy a arriesgar. Creo que voy a tirar así ya directamente. ¿Puedo dar a tron en una gadaña? Vamos a jugárnoslo. Creo que estoy lejos. Ese es el problema. Bueno, 28 no está un poco tanto, eh. No. ¡Pum! ¿Puedo volver para atrás? No sabía que se podía volver para atrás. ¡Amigo! No sabía que se podía volver para atrás. Ya que combate de esto. Aprende una cosa nueva. ¡Pum, pam, pam! Bueno, así. Es que así me voy a dar, ostias. Luego así. Vamos a probar esto. Así me recupero, tengo otra vez la casilla a tope y ya. ¿Vale? Este aquí. Y este lo hacemos en dos turnos, no da igual. Tiene aquí un corazón. Se le voy a meter una flor de brillante. No se me lo cargo. No juego. Un toque. Un toque le queda. 72. Dabilidad de otro lado, otra vez. Bueno, ya está, ya está. Ya lo tenemos arreglado. Sí, voy a dar la vuelta yo para activarme. Bueno, en tal el hielo deja de tope hacernos el avance. Vamos a recordar la disposición de todos los anillos. Es imposible. Se tiene que dar mumble para que no lo ganemos ahora. No ha visto el tío lo que iba a hacer. De hecho, le voy a meterle esto delante. Para ver si el tío no... Fuera. Uno menos. Un nuevo tomo. El codice de hielo. Venga, prendelo. Olivia. Bien, vamos allá. A ver, plegamos por aquí, unidos. Esto y con lo otro. Vaya, tiene su truco, sí. Y para terminar, vale. Ya lo tengo. Ahora puedo convertirme en el papel elemental de hielo. Creo. Venga, vamos al grano. A ver qué puedo hacer con esta nueva forma. Vamos a ver. Se me están congelando los pliegues. Ni siquiera como elemental de hielo puedo dejar de sentir frío. Pero sigo quejándome. Nunca llegaré a dominar este maravilloso poder gélido. El frío es psicológico. Lo ignoraré y veremos de qué soy capaz. Congelando el agua. Creo que tenemos que hacer ahora para llegar a los siguientes palacios. Por eso hemos venido primero a por el... Después de esa prueba de la fuerza hemos venido aquí. ¿Hala, has visto eso? He congelado el agua. Bien, ahora ya podemos irnos de aquí. Con el agua congelada solo nos queda cruzar el foso. Vamos. Pues sí. Uh, la vida aún la tengo. Si no pasan enemigos. Bien. Ah, podemos cruzar. Vale, vale, vale. Eh... Vamos por el otro lado. Mira, no me da. Voy a dejar recuperar la vida tal cual acabó, ¿no? ¿Esto por qué parece diferente? No te caigas, Mario. Cógete de mí. ¡Olé! ¡Tachán! ¡No te refleje perfecto! ¡Que los estatuos de polimental les ha encantado! ¿Y cómo salimos de aquí? ¡Perdón! Vale Me salta falta que me pille un... Es que abajo de estos... Es que abajo de un cangrejo, digo... Grabamos... Y lo dejamos aquí. En el siguiente capítulo nos vamos a meter nuestros dos nuevos palacios. Podemos seguir los dos orbes y así conseguir el acceso a la torre donde estarás de repente enamorada. Espero os ha gustado este vídeo. Ya sabéis darle like, suscribiros para más. ¡Nos espero en el próximo! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!